Si eres hincha de tu papá, ven a La Polar, presentó, Caso Cerrado. Líder y Claro presentan. Televisión Noticias. Preocupación por violenta pelea entre familiares de pacientes al interior de unidad de pediatría de un hospital. Trabajadores de este recinto acusan falta de personal para evitar estas insólitas situaciones. Grave derrumbe en una construcción. Terreno cedió y dejó atrapados a cuatro trabajadores. Reportaje a fondo. Pusimos a prueba consultas dentales que ofrecen presupuestos gratuitos. Nos encontramos con insólitas y preocupantes situaciones. Inesperado viaje de Claudio Bravo a España para solucionar problemas judiciales con su antiguo club. La Roja está a horas de enfrentarse con Rumanía. ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenido a la revisión de las noticias. En un violento incidente terminó una pelea entre pacientes del Hospital de la Florida. Una situación que usuarios y propios trabajadores de este recinto atribuyen una falta en las medidas de seguridad. Sumado esto a problemas de operatividad del establecimiento. ¿Cómo están? Buenas noches.